Creo que eso es una decisión por parte del Gobierno Nacional, el cual nosotros le expresamos hoy a Vieira, porque en realidad no estuvo el Intendente en la mesa, y que era necesario que los trabajadores pudieran estar en esa reunión. Y que además manifestamos que veíamos, más allá de los dichos del Gobierno Municipal, que la provincia, digamos, se llega a esa reunión a través de la provincia, no hay un real, digamos, ni apoyo ni interés en lo que está sucediendo. Digo, María Eugenia Vidal está blindada en este sentido con el problema de fabricaciones militares, como si Azul no perteneciera a la provincia de Buenos Aires, y como si además ella no fuera un referente político del mismo palo que el Gobierno Nacional, y que el Gobierno de acá, que es el de Cambiemos. En realidad que hay una cadena de complicidades para que esto tenga un desenlace, con una intención de un desenlace, que no es obviamente el que nuestros trabajadores, que los trabajadores queremos, ni la comunidad también. ¿Sienten como una falta de respeto, casi tomada de pelo, la nota de Luis Riva que llegó? Absolutamente, de un cinismo que no tiene, digamos, no tiene parangón. Ese cinismo, digamos, diciendo que en pos de, a ver, de lo bien que vamos a estar como país, nuestros compañeros, nuestra ciudad es la que se tiene que sacrificar con 220 trabajadores. Donde además nosotros necesitamos un espacio para poder rebatir, como ya lo hemos dicho, cada uno de los argumentos que Riva da, de una forma muy caprichosa, pero ahora llama algo la atención. Digo, cierran una fábrica donde el intendente es del color político del Gobierno Nacional, donde la gobernadora es del mismo color político. Resulta que, por ejemplo, en las otras unidades productivas, y esto no es una expresión de deseo para el resto, donde son de distinto color político, no pasa nada. ¿No será, digamos, que, por ejemplo, en esta cadena de complicidades que nosotros denunciamos, tratan de apaciguar las cosas, digamos, para que acá el resultado sea el del cierre de una fábrica y esos terrenos tener algún otro destino? Por ejemplo, a ver, esto no es un golpe a los trabajadores solamente de Fana Azul, esto es un golpe a la clase obrera, digamos, es un golpe, además, a nuestra ciudad económico y social también, porque con lo que significa fabricaciones, 72 años. Y acá hay otra cosa que nosotros seguimos denunciando y tiene que ver con el tema de seguridad. Más allá de que se haya resuelto la semana pasada en el juzgado, digamos, algunas medidas en el juzgado federal, nosotros hoy volvimos a denunciar que hay cuestiones de seguridad que no se están cumpliendo. ¿Por qué decimos esto? Primero, no ampara el título, por ejemplo, porque mandan a ingenieros a las plantas que no son de acá, que no están capacitados, que no conocen de las técnicas operatorias y mandan tres personas cuando el faltante es tres por turno, no cumplen con las medidas de seguridad. Para dar un ejemplo claro y conciso, la semana pasada hicieron, estando estas personas a cargo del tablero, por ejemplo, hubo un corte de luz, el cual no fue avisado a las plantas y, por ejemplo, una de las plantas, planta acá, estaba sacando un amasado de dinamita. Díganme ustedes si esto no es casi asesino. Es lo que hoy planteamos al gobierno local para que también lo haga como un planteo al gobierno provincial, el cual es responsable por acción o por omisión, le digo, y obviamente al gobierno nacional. Porque este aquí, que cuando después las cosas pasan, los muertos son nuestros, son nuestros compañeros. No son ni los ministros, ni los gobernadores, ni los intendentes y mucho menos un presidente. Miércoles es una jornada de lucha. En Buenos Aires ustedes van a marchar, van a estar también haciendo sentir la presencia y el acompañamiento sindical para los trabajadores. Exactamente, digamos, muy a pesar de los dichos del intendente en este último tiempo, digamos, donde, vea qué cosa, ¿no? El intendente cree que hemos sido tibios en nuestro reclamo. Digo, se ha hecho muchísimo y se ha logrado incluso romper un cerco mediático a nivel nacional. Y hoy, digamos, la causa de Fan Azul es vista y es saludada por muchos otros trabajadores. Mañana hay una jornada provincial de lucha. Todo nuestro ATE está en la calle por lo que está sucediendo, no solo en Fan Azul, porque también somos presos de la misma política otros sectores, como es el Senasa, como es la UEP y como es el municipio de Quilmes. Todas estas luchas mañanas confluyen en el puente y en un corte en la Richeri. Nosotros sí salimos de nuestra ciudad en caravana con no solo los trabajadores, sino la comunidad de organizaciones que acompañan esto, hasta llegar ahí y sumarnos al resto de la lucha, que vuelvo a decir lo mismo, es parte de la misma estrategia de este gobierno, ¿no? Que el ajuste lo paguen los trabajadores. Fan Azul tiene una razón de ser, no solo a nivel local, a nivel provincial, sino a nivel nacional, digamos, y en base a eso nosotros vamos a sostener que es necesaria que nuestra fábrica siga abierta.